Vamos a seguir, posiblemente, escuchando reportajes de Loret de Mola, que es especialista en montajes. Les puedo hablar de dos, tres montajes de Loret de Mola. Les voy a zorrar la píldora un rato. Es un asunto para entender cómo funciona el AMPA del periodismo. Con mis hijos, montaje. Un amigo de mis hijos o de uno de mis hijos tiene negocios, es proveedor. Y habla por teléfono el nombre de uno de mis hijos para que le den un contrato X. Uno de mis hijos. Pues mi hijo no tiene que ver absolutamente nada. Nada. Además, no hay ninguna prueba. Es la grabación. Viene en el teléfono, entonces van a conocer un fragmento. Ya me dijo Andy, ya me dijo Bobby, que es mi otro hijo. Y pues no tiene absolutamente nada que ver. Trabajó en Estados Unidos, en Los Gigantes de San Francisco, como promotor deportivo. Y luego vino aquí y está trabajando para las grandes ligas. Pero eso es otra cosa. No le gusta incluso la actividad política. Loret saca los reportajes de José Ramón, el mayor. Casa en Houston. Todo un escándalo. Una casa rentada. Pues no, son corruptos mis hijos. Pero además, ni una sola prueba. Ni una sola prueba. Ahora, hace poco, el mismo Loret, el que coordina el grupo de la ayudantía, es Daniel Azar. La conjetura de Loret de Mola es que el jefe del clan es Azar. Pero ayer Guantier me dio qué pensar, porque primero Loret, el jefe del clan. Yo quisiera que probaran dónde está la deshonestidad, dónde está la corrupción. Siempre he dicho que hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Una de esas cosas es el dinero. Por eso estoy esperando que Loret acepte el emplazamiento de que cambiamos todos los bienes. Intercambiamos. Yo le doy todo lo que tengo y mis hijos, completo, a cambio de lo que tiene su familia.